Tostadita, fraquecita, cremosita, sabrosita ¡Qué delicia! ¡Vamos a hacer el amor! Te voy a llevar a un café A un café mágico Donde te vas a creer que estás No sé, pero es mágico, es bacano Te voy a llevar Vamos para Dominic Ansel Bakery Donde te vas a creer que estás Viste la fila Y es aquí dentro En verano, la fila da la vuelta a la manzana ¡Qué bacanería! ¡Qué súper cool! ¡Qué súper padre la cajita! ¡Hasta eso, tío! ¡Súper fancy! Bueno, lo doblé por estar jodiendo tanto, mira Mira qué lindo, era así Había que abrirlo así Como una rosa ¡Está limpio! ¡Está healthy! Esto es un híbrido De un croissant Y una donut Llamado cronot Esto es el porqué Aquí se hacen filas Que dan la vuelta a la manzana Esta es de las cosas Que tienes que probar Antes de morir Todos los meses del año Año huele buenísimo Todos los meses del año Tienen un sabor diferente Este es el del mes de enero Está relleno De caramelo De flan De mermelada de naranja Y una dosis ultra secreta Que no se dice Crono, crono, crono ¿De qué planeta viniste? Esto es la gloria Transformada en Donax Diablo, qué bueno está Tostadita Cremocita Sabrosita Fresquecita Muy gustosa Qué delicia Vamos a hacer el amor Esto es un orgasmo Constante That sería el amor ìBAPA ìBAPA Secondas ìBAPA ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Lo bad Y D ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.